Ay, hola, disculpa por molestarte, reina. Ay, hasta que en fin me tratan como deben. No, Victoria, me refiero a que te crees, reina, porque no haces nada. Te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí. Ay, es que tengo mal a la manito. Es en serio, Victoria, tienes que ser descarada. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese más te vale que todo esté limpio. ¿Apostamos? Si dejas todo limpio, te doy 100 chocolates. Hecho. Vengo en una hora. Vengo en una hora. Ay, está de seguro ni sona... Ah, caray, todo está perfecto. Hola, Ricardo, ¿me das mis 100 chocolates, por favor? ¿Dejaste bien limpio todo, Vic? Y lave los trastes. Bueno, te debo una disculpa, voy por tus chocolates. Señorita Victoria, ya me paso a retirar. Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor. Está bromeando, ¿eh? Yo lo ayudé. Sí, me gritó lo que tenía que hacer. ¿Es en serio, Victoria? Es mentira, está bromeando... No manches, Josué. Hola, Josué, ¿qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda, como agente infiltrado, y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo vio a tomar el baño. Y yo a la orden. Victoria, tengo que hablar contigo. Si es algo malo, fue Ricky. Si es algo bueno, ah, entonces sí fui yo. No, es algo importante que tenemos que hablar. Repito, si es algo malo, fue Ricky. Que no, que no es que hayas hecho nada. Es que yo tengo que hablar contigo algo. ¿De quién es tu papá? Yo ya sé quién eres, mami. No te preocupes. ¿Cómo? Sí, él me contactó hace como un año. ¿Qué le interesan mis negocios? Victoria, hija, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no me habías dicho nada tú? A ver, ¿qué escondes, señora? Escúchame bien, Victoria. No es tu nombre con el cual te conviene juntarte. Es peligroso. ¿Sabes qué? Estás castigada. Pero si yo no he hecho nada... ¡Que te vayas a la esquina! ¿Se puede saber por qué contactaste a mi hija sin decirme nada? Tú y yo quedamos en algo en que no te ibas a acercar a ella. Victoria, ¿sabes qué? Yo a ti no te debo nada. Lo único que te agradezco es que mandes la pensión una vez al año. ¿Cómo que qué pensión? Pues con la que pago las escuelas, la renta, el gas... ¿Cómo que tú no has mandado nada? Alguien te tenía que ayudar. Pero, hija... Con lo que cobras no te alcanzan ni Poncho y Clem. Quiero que te alejes de mi hija, que nunca más la vuelvas a buscar. Este no, espérate. Y nunca más la vas a volver a ver. Es más, dice que estás despedido. Si era tu emperado, ¿verdad? Era mi socio principal. Necesito comprar algunas cosas para hacer la comida, pero estoy ocupada. ¿Quién de ustedes puede ir? Mamá, yo estoy haciendo mi tarea y a Vita le duelen las piernas. Yo voy y yo las compro. Tú no, hija. Tú siempre traes otra cosa. La última vez te pedí una manzana y me trajiste a las novias de Ricky. Es que entendí manzana. Pero dime, anoto las cosas y yo las traigo. Bueno, está bien, escribe. Necesito orégano, cilantro, albahaca, perejil, arroz y frijoles. Ok, listo. Ahora vengo. Como que ya se tardó, Víctor. ¿Hija, al fin? Pues sí, es que no todo lo que me pediste lo encontraba ahí en la tienda. ¿De qué hablas si todo se puede comprar ahí? A ver, arroz, frijoles, cilantro, perejil, alpaca. ¿Alpaca? Victoria, ¿se puede saber por qué trajiste una alpaca? Me dijiste perejil, cilantro, alpaca. Albaca, te pedí albaca. Ay, eso sí había en la tienda. Se llama Fernando. Me voy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores, ya gratis te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente, me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí, pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Joda, mami. ¿Qué tienes? Ay, hija, tenía yo que mandar este paquete, pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar. La empresa no quiso llevarlo. Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este, que, que, que lleva tu paquete. No, son unos ejemplares de las revistas que ahora mi jefe quiere sacar, pero no sé si es el peso o qué, que los de paquetería me trataron súper mal. Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo, no te preocupes. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo. Sí, la mismísima, fíjese que... Hija, pero... Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami, listo, ya lo compré. ¿Cómo, compraste al trabajador? No, ¿cómo voy a comprar al trabajador? Se puede comprar a un trabajador. No, no, compré la empresa. ¿Cómo, o sea, y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami, que la empresa es mía, puedes enviar el paquete. Y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa puedes enviar. ¡Victoria! Es goma. Pero si quieres no es goma. Ay, Dios mío. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada, son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¿Qué? No aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor, entiéndela. Él es el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? Qué bueno que tienes corazón. De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¿Máximo? ¿Hola, preciosa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás? ¿Cómo vestís unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero. Es broma. Acepto. Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Wow, wow. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los suyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? ¿Se puede sacar su licencia? No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente porque yo te la puedo conseguir? No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no, no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No, sí, yo me las arreglo. Ok, sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas, te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una, estamos empatados. Excelente tarde, adiós. Este es Ramón. ¡Esta fue! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! Las mañanitas. Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba alrededor de mí. Yo ya llevo todo, corran. Hoy puse tus 14 millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. No, Ricardo. ¡Huyan, sálvense! ¡Esta sal! Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no. Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste soltedona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? ¡Ay! Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Venga, anciana. Una demonia. Tiene tu cuerpo, ya no la tinta. Hola, Ricardo. Tiempísimo que no te veo. ¡Guau, tía Marta! ¿Hace cuántos años no nos vemos? Ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. ¡Ah! Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. ¡Ah! ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña. Hazme de comer. Ah, bueno. Yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ay, tú ves si te las comes. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. Nope, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno. En ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas. Ya llegué. Ay, Diosito. Hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas, no significa nada. Pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos logarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí. Es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Deberías darnoslo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah, oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, ve, ve. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ay, yo ya sé de qué se trata esto, estás celosa. Claro que no. O sea, la pa no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, que al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. Adiós. Ay, ven aquí. A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite. Así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Ay, ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas... Ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Voy consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Enrique ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Ven. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Ricky? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Hola, Ricky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mire, esperen un momento porque voy a ir al banco. Que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo. Si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Cose! Amo a esta familia. Oye, Vic. ¿Es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí. Tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte. Por si acaso. Oye, ¿y este? ¿Crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí. Ya sabes. Como en el catálogo. Que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya. Hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo. Te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic. Eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre. Así le saco algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan ahí arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme. Yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde. Ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde. Tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Pues no sé qué te puedo dar. ¿Un carro tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna pero no me alcanza con un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero Máximo... Adiós. Ay, nadie nunca me había dado una cata. Y no es la gran cosa, Victoria. Cálmate. Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, Má. Lo que le enseñas no es algo que tenga... Pero ese no es el punto del ejercicio, Victoria, mija. O sea, me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí, a mí también me gusta, anciana. Estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá, ¿pero? ¿Qué? No, ya eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria, tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. Oigan, hoy tengo el día libre, así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido. Puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué montas bicicleta? ¿Nomás para pedalear? ¿Y sudar? Guácala. No, mi amor. Hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Como qué? ¿Tener una tarde de té? Y calentarlo bastante para que se les queme la lengua. No, no, a ver. Escuchar música. A todo volumen para que se encablonen los vecinos. ¿Cortar el césped? Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes que contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindas? A ver, me ha dado un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, vida, esa sí me gusta. Ay, Dios mío. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero, ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni qué hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. ¿O sea, te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quiere? Que no, inútil. Ok, seis maneras de decirle a una mujer que nos cae mal sin ofenderla. La que gane, se lleva los mil pesos. Dale, dale. Bicharraca. Cangreja. Piruja. Basura. ¿Por qué parece como que me lo dices a mí? Eh, si te quieres poner el saco, póntelo, pero yo no te he dicho nada. No, no, es que dijiste basura con un tono medio elevado. Claro que no, lo dije igual. Pelo de estropajo. Cara de nutria. Las nutrias son bonitas. Cara de nutria enferma, anciana, decrépita. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Orejas de elefante. Momia putrefacta. Putrefacta tu madre. Eh, estoy aquí presente, eh. Y soy tu hija. Cuello desgastado. Patas de orangután. ¿Sabes qué? Esto hay que pararlo ya. Mejor voy a llamar a alguien que sí es una vieja putrefacta. Bueno. ¡Vieja chantuda! Ahora sí te voy a agarrar. Véngase para acá. A ver, abuela, si yo te dijera que alguien te regala un millón de dólares... Me lo gasto en las apuestas. No, espera. Y que tú puedes elegir entre dárselo a alguien y... O gastarlo en las apuestas, me lo gasto en las apuestas. No, Vita, deja terminar. Bueno, a ver. Si pudieras dárselo a alguien que en verdad lo necesita o tenerlo tú... Me lo gasto en las apuestas. ¿Sabes qué? Contigo no funciona esto. ¿Qué tienes? ¿Por qué le gritas a Vita? A ver, Victoria, si yo tuviera un millón de dólares y te doy la opción de dártelos a ti o... ¿Se lo doy a Vita para que se lo gasten las apuestas? ¿Ves? Es lo que yo digo. No, pero no... ¿Ya sé qué le pasa? Pues no sé. Pero vámonos a las apuestas. Sí, sí, vámonos. Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Má, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? A ver. No, ya. Esta conversación se acabó. ¡Bú! Si me das cien pesos, ropo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Joda, Diki. ¿Qué tienes? Nada, Victoria. Es que mis amigos se van de viaje a Italia, pero a mí no me alcanza para ir. Si te consigo el avión y la estancia que me das a cambio. ¿En serio? ¿Diez chocolates? Que sean veinte. Ahora llamo para que te preparen mi avión. ¿Cómo consigues tantas cosas, Victoria? ¿Cómo tienes un avión? ¿Cómo pagas hoteles? ¿Cómo tienes todo eso? Pues por mis negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? Siempre dices que tienes fábricas de chocolates, pero eso no te lo crees ni tú. ¿De casualidad conoces a alguna persona que dude de mí? Pues de hecho, no. Exacto. Ay, Dios mío. Mejor no hablo. Bueno, prepara tus maletas. Oye, pero cuéntame de tus negocios. ¿Quieres que te mande a China? No, no. A Italia está bien. Gracias, Vic. Sí, sí. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces. ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana a la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Meja, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita, guau. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, hay pura arena, pero me refiero al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjaban. Acá, trae. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, guau, te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, guau. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Venderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones, he sido una persona muy ocupada, he estado trabajando demasiado, y es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes que... ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? Donante de sueldo, que me dé dinero, me lo gasté todo en las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel, no sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel, y para ti solo es muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea... ¿O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai? ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar. No, Victoria, solamente pagas una habitación. Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos, el boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, tampoco había que comprar el avión. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero de uno preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sí. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué le diste? ¡Sí, caso! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye, bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no, no es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos nada más. Si me dieras un beso sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas. No, no sentí nada. Gánate, Victoria. Hola, buenas tardes. ¿Está Victoria? ¿Y tú quién eres o qué? Ah, no. Más bien, ¿quién es usted? Su papá. ¿Por qué? No me diga. Tiene mucho tiempo que quiero conocerlo. Es un gusto para mí poderme presentar. Yo soy el novio... Es un amigo de Victoria. Es mi amigo. Amigo de Victoria. Amigo mío. Se llama Máximo, aunque no es lo Máximo. Vamos, Máximo. Fue un gusto, eh. Hasta luego. Hola. Oye, Ricardo. ¿Cómo está eso de que tu hermana tenía novio y tú no me habías dicho nada? En primero no es su novio, porque ella no quiere. Y no creí que fuera necesario. Ah, no. Y la deja tener novio así como así, tan chiquita que está. No, ¿cómo crees? Máximo se lo ha ganado. Yo se la puse difícil. No es como que llegó así como así. Ah, bueno. Eso, mijo. ¿Qué hiciste? Lo amenazaste, le pegaste. No, no. Mucho peor. Ah, ¿cómo así? ¿Qué le hiciste? Le prohibí venir toda la semana. Solo lo dejo venir los miércoles y viernes. Hola, papá. ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre, mi mamá no está. Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar. Los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón? ¿Con queso o con qué? Quesito. Hola, habita. ¿Qué haces? Nada, mija. Aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no. Pues no te preocupes. No hace falta. Yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo. Tener que escribir todo. Pensar a quién le dejas todo. Mucho trabajo. Yo te lo leo. Yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo. Y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija. Pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame. Seguro estoy de acuerdo, mija. Ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes. En caso de que alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, no. ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija. Lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, eh. Yo me sé tu firma. No, mija. Es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen. Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija. ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana. Yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, Vic! Es que soy buenísima, eh. De verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, eh. No sé ni para qué hiciste esto. Pues yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería ir... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos, pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine, ¿de qué hablan? Pedazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija, no hace falta. Si quieren, la terminamos. No, mami, hija, era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, eh. Sí, es hija mía esta, eh. Sí, se ve. Hola, mami, ¿qué haces? Ay, hola, mi amor, qué bueno que ya viniste. Me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando que música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que con el miote tope me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Y si hay alguien que me rompa. Buenas. Ay, hola, pa. Ay, qué tal, mi diabrilla, eh. Ya llegué. ¿Dónde pongan mis cosas? ¿Dónde están todos? El chiquito está ayudando en su cuarto porque lo dejó la noviabita. Anda tomándose un vino en la terraza y mi mamá salió. Estoy yo con Hugo. Hugo, ¿quién? Hola. ¿Y tú de quién eres hijo o qué? No, yo soy Hugo, el novia de Lady's, el papá de Huguito. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué nos miramos raro? No, por nada, mi hija. ¿Y tú a qué te dedicas o qué? No eres policía, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, vive contigo. ¡Nos descubrieron, entre! Ah, es bro. Se fue corriendo. Ajá. Era jugando. Ya llegué. ¿Y esto? Hola, amor. Qué bueno que ya se conocieron. ¿Qué tal se llevan? Ah, va muy bien. Graciosísimo el muchacho. ¿Y mi hija? ¡Saltad el helicóptero, José! ¡Código fuga! ¡Código fuga! Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero... Por favor, no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo. Es que ya tienes que dejar a tu exnovia Ana atrás. Ex viene de excremento. Y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo, pero me tienes que dar diez chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo... ¡Vita! ¿Bueno? Bueno, ¿ya no habla? Soy yo, apá. Ah, ¿qué pasó, mi diablilla? Y ese milagro. Feliz día del padre, apá. Ah, con que me llamaste para felicitarme. En el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apá. Oye, apá, es que ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no, sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandaron este mes. Y pues yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apá. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija, es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas papitas. Gracias, apá. Me dio gusto hablar contigo. ¿Y nada más por eso me hablaste, chiquilla? No, apá. Ah, bueno. ¿Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apá? No, apá. Bueno, sí, apá. ¿Cuándo vienes? Ah, no, mija, pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. No, pues, apá, si quieres a ir luego. Ahorita mismo salgo para allá, mi vida. Hola. Ay, grita, por tu vida, pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no, es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan, me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí, con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana, su clase, y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te recomiendo que le digas a Ana que te deje en paz la colas de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así, le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria, ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te dijo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, pa'l susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo, un pan, pa' que se te quite el susto. ¿O sea, un pan de los que se comen? Sí, es un... funciona. Ah, vale, Ricky, es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana, ya te supedó, déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a saltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuésate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Continuará. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. Pero, pero ¿por qué? No hiciste lo que te pedí. No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar, Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla, te las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. No, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic, ¿por qué has estado actuando... Espérame. Bueno. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señor de Victoria. Quítate la chamada, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traicioné, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, sí, yo te llamo. ¿Una cosa, Ana? ¿Qué, qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para qué pregunté. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué? ¿Qué pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria. Y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ah. Ay, lo vales. Continuará. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tu fea cara. Ay, bueno. ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí. La Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues eres su hermana. Quería que me ayudaras. ¿Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano? Pues porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano. ¿Cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga. ¡Ay, Dios santo! ¡Es muchísimo dinero! Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya, supéralo. Ve y lávate la cara. Ok, ya voy. ¿Y tú, mija? ¿Estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya. Ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de semana. Este fin... Este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominica. A República... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé. Ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... Mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo. Pero, Victoria, hija, cancélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo. El próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombia... ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las... Las añacondas, las añacondas... ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susi, Susanita. Ay, ya es Susanita. Se llama Susana. ¡Ana! No, hijo... Es en serio. Perdón, es que a veces me gana. ¡Ana! Ay. Oye, Vic, ¿crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos lead match, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal y Huguito no tiene. Pues le abrimos lead match. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro. Amigos. Sí, por eso. Amigos. Aliados. ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. ¿Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita? Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco, ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas, prefirió la corona antes que a ti. Claro que no, me estás mintiendo. Quédate, Riqui. Tú tal vez me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esta corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como un empanado. ¡Victoria! Voy por ti. ¿Ya te despertaste? Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, tiene tapada la boca. ¡Ah, sí, es cierto! Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cazucillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. Donde le hagas algo a esa corona. ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? ¡Josué! Trae mis herramientas. Continuará. Oye, Ricky. ¿Cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ricky. ¿Es en serio? Sí, mira. ¡10 millones! No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. Vamos, Vic. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanetas. Ay, Dios mío. ¿Qué contar? Ay, Dios mío. Esto es verdadera tortura. Va el rey David. Hoy por ser... No puedo taparme los oídos. Tengo todas las manos. Ayuda. Te las cantamos a ti. Mátenme mejor. Y la ganadora del concurso es... ¡Victoria Sotolongo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, muchas gracias! Muchas gracias. Usted se ha ganado un año entero de maquillaje gratis. Ah, maquillaje. ¿Se lo puedo revender? Eh, sí, claro. Usted puede hacer con su premio lo que quiera. ¿Y es lo único? También se ha ganado... ¡Un millón de dólares! ¡Ay, ya la hice, papá! ¡No, no, dispara! Ay, mi reina. Preciosa. Tengo que ir a verla. Ay, guácala. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué es aquí? ¿Qué quieres? Tenía que verte. Tuve una pesadilla muy fea. Ya no existía el dinero. No, soñé que te... ¿A mí? A mí el que me toques lo hago cachos. No, pero era muy real. Yo vi cómo te disparaban. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. Claro que no. Sí, mira, ten. Dispárame. Ay, ¿de dónde sacaste eso? Dispárame. Vas a ver cómo no me pasa nada. No te voy a disparar. ¡Ándale, no seas cobarde! Que no, ¿cómo crees? Dale, que no seas miedoso. Que no tengo... ¿Qué pasa, Máximo? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ay, me dormí. Soñé que te disparaba. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. No pienso tener esta plática otra vez. ¿Eh? Oye, Vita. ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de ocho, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te paso una vez al mes. Sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. ¿Qué tienes? ¿Por qué actúas sospechosa? ¿De qué hablas, Ricky? ¿Por qué estás actuando sospechosa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué estás pensando que yo actúo sospechosa cuando en realidad el que actúas sospechoso eres tú por sospechar que yo actúo sospechosa? ¿Eh? ¿Qué qué quieres, Ricardo? Quiero saber por qué estás toda nerviosa y así toda temblorosa. Ay, es que hice algo. Lo sabía. ¿Ubicaste el adorno de mi mamá que es un elefante que lo ponía en la mesita de su cuarto? Sí. Pues vendí tu PlayStation. ¿Qué? Que vendí tu PlayStation. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver eso con el adorno? Nada. Es que quería confundirte. Es que necesitaba el dinero, Ricky, pero yo después te compro otro. Victoria, pero nada más me tenías que pedir dinero y ya no era necesario que vendieran mis cosas o vendé las tuyas. ¿Y ubicas los zapatos de mi mamá que le gustan mucho y que son muy caros? Sí. Pues vendí tu tele. ¿Qué? ¿Pero qué? No entiendo. En resumen, ¿ubicas que mi mamá tiene muchas cosas? Sí. Pues vendí las tuyas. ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic. No te preocupes. Estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic. En serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. Los voy a matar a todos. Cálmate ya. No quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no. Ya me voy. Pues vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuántos de queso? ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven. Toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija, te lo prometo. Ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. ¿Te veo mañana a la misma hora? Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Tengo un problema, Vic. ¿Qué pasa, Vic? ¿Estás bien? No, es algo muy grave, en verdad. ¿Qué pasa? Dime, yo te ayudo. Es que me doy cuenta de que cuando cierro los ojos no veo. Ay, Dios santo. No, es en serio, Victoria. No veo. ¿Pero serás estúpido? ¿Qué? Pues claro que no, ¿ves? Pues estás cerrando los ojos. Es como cuando te duermes. O sea, ¿a ti también te pasa? Claro que me pasa, Ricardo. Entonces los dos tenemos un problema. No, Ricardo, eso le pasa a todo el mundo. Pues estás cerrando los ojos. Obviamente no vas a ver. A veces no entiendo cómo funciona el cuerpo humano. Y yo a veces no entiendo cómo es que cada vez eres más tonto. Ay, pero tampoco me tienes que hablar así. Es que de verdad, Ricardo, ¿ves las cosas que me dices? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen? Oye, esto, Vita. Ricardo está preocupado porque cuando cierra los ojos no ve. Ay, Ricardo. Ah, caray, sí, ¿cierto? Ay, a ver ahora cuánto. ¿5 mil pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, salieron 5 mil pesos de luz. ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, ma. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí, sí, sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron 5 mil pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el 20. Pero si, ma, dile. Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada. Dije que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? Ja, ja, yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. Estoy harto. Ay, pero no me grites, Ricardo, ¿qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes 8 años, ni aunque quisieras te lo daban. Ja, ja, podría comprarlos. ¡Victoria! ¿Me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver, porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja yo serla consigo. Que no, Victoria, que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? Claro que no. Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita, todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso, ¿de qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso del anto. Victoria, la viejita se atravesó y yo ya iba encarregada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero le cubrí sus gastos, entonces si quieres tu licencia. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma, voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no, me va a llevar a mí porque soy mejor portado. Ah, sí, pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a chantajear a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que escondes cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. ¿Yo no le agarro dinero? Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ja! Vamos a ir, uno de los dos. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Hola, Vicky, ah, caray, qué bonitas tus uñas. Son las uñas de 500 pesos. Me las acabo de poner. No manches, están muy bonitas. Oye, pero si tú te pones uñas, a mí no me... ¡Ah! Acá de ahí. Victoria, tienes que quitártelas. No puedo, son de acrílico, te digo, son las de 500 pesos. No, pero, ¿cómo pretendes que yo ande así? No incomodan, eh, ni para limpiarte. ¡Victoria! Es que están cortitas. Victoria, pero yo soy hombre. Ay, Ricardo, no, si es así, hoy en día los hombres se maquillan, se ponen uñas y se ven guapísimos. No, pero ¿cómo pretendes que juegue videojuegos o estudie, guau, cualquier cosa con esto? Son comodísimas. A ver, mira, tócate el hombro con la palma de la mano. Ay, hermana. ¡Victoria! Ya, Ricardo, ya, nada más la voy a traer un tiempecito. Ok, voy a ir a cortarme el cabello, un tiempecito. Me debo ver bien mala pelona. ¿Es en serio? ¿No te molesta? ¡Oh! ¡Ah!